de los seis signos restantes de esta semana y vamos a iniciar por Libra, este signo o estas personas que se caracterizan siempre por estar buscando el balance en su vida y les tenemos buenas noticias porque los astros hoy en esta ocasión y en esta semana nos han favorecido esto porque en realidad nos están invitando a buscar la iluminación sobre todo pues para las personas bajo el signo Libra de repente vamos a tener diferentes situaciones en nuestra realidad es decir tal vez habíamos sentido un desbalance en la semana pasada con nuestra situación de relaciones personales o del trabajo sin embargo pues vamos a estar bien balanceados y vamos a sentir un crecimiento muy potencial para esta semana y la recomendación también si de repente tienen esa espinita de buscar un nuevo lugar de trabajo pues háganlo porque pueda ser que tengamos noticias favorables para estos días venideros y por supuesto la iluminación va a estar siempre de nuestro lado en este caso porque se abrirán una que otra puerta de abundancia eso que significa que podemos tener buenas noticias y ojo no solamente en el mundo laboral sino también puede ser de amistades o de relaciones interpersonales relaciones con la pareja vamos a continuar y ahora nos vamos con el signo Scorpio uno de los signos más apasionados del horóscopo en este caso pues vamos a sentir un fuerte impulso de energía y ojo vamos a tener cierta compatibilidad con estos siguientes signos con virgo con cáncer y con piscis estos podrían ser tus mejores aliados en cuanto al ámbito laboral y la recomendación para los Scorpio es que se vistan de naranja esto porque el naranja es un color de mucha energía de mucho positivismo y de mucho dinamismo entonces también nos recomiendan pues optar por estos colores y ojo hablábamos al inicio de la psicología del color pues podemos hacer ciertas variaciones pero en este caso Scorpio la invitación es a que busquemos siempre la alegría busquemos siempre esos momentos o esos colores o estas circunstancias que nos den una energía muy positiva ahora bien nos vamos con sagitario en este caso con sagitario los astros nos recomiendan seguir y confiar en nuestra intuición sabemos que este signo se resalta por excelencia por su precisión al momento de tomar decisiones y en este caso pues no será la excepción para esta semana debemos confiar en nuestra intuición nos invita también a la introspección y a la búsqueda del equilibrio en este caso porque tenemos diferentes situaciones en nuestra vida y dentro de esas situaciones podemos precisamente pues encontrar ese equilibrio que andamos buscando pero confiando siempre en nuestras decisiones y en nuestra intuición y sobre todo también conectar con nuestros seres queridos de repente tal vez como sagitarios nos hemos distanciado un tanto pero es momento de reconectar con esas personas especiales nos vamos a continuación con capricornio y es que capricornio también miren que es un signo muy fuerte es un signo también de mucha seguridad y sobre todo en esta semana vamos a tener mucha abundancia nos recomienda también tomar decisiones importantes para esta semana eso que significa para los capricornio para estas personas que de repente ya días teníamos pensado iniciar un emprendimiento puede ser o optar por ese trabajo que vimos en una información en una noticia entonces metamos nuestros papeles confiemos un poco más porque vamos a tener a nuestro favor estas energías positivas y por supuesto vamos a tener cierta abundancia para esta semana así que capricornio yo sé que de repente eres un signo que te gusta mucho la estabilidad te gusta mucho estar seguro sin embargo llegó el momento de confiar y de dar un paso más hacia adelante continuamos con acuario en este caso acuario se nos dice que vamos a recibir un impulso para digamos vamos a recibir un empujón ya sea por amigos por circunstancias pero hay que confiar y hay que ser determinados en este caso porque sabemos que acuario tiende a fluctuar tiende a fluir en medio de sus de su trabajo sus circunstancias sin embargo en esta ocasión nos piden los astros que tengamos un poco más de determinación un poco más de seguridad porque vamos a sentir un empujón como les digo puede ser una circunstancia muy fuerte un acontecimiento muy fuerte sin embargo eso nos va a empujar para algo positivo así que nada más hay que confiar y hay que tener determinación con esa confianza o esa decisión que tomamos anteriormente y para finalizar nos vamos con Pisces que este es un signo también que me gusta mucho porque se asemeja a la dualidad que tiene por ejemplo Géminis y en este caso pues vamos a tener una energía de mucho éxito la recomendación para Pisces en este caso es que se visten de color blanco y azul escuchen bien esto para atraer la abundancia porque vamos a tener de repente una energía muy positiva para el éxito para la abundancia sin embargo hay que buscar la Pisces no solamente nos podemos quedar esperándola sino que hay que buscarla puede ser que las decisiones de la semana pasada nos impulsaron precisamente a llegar a ese momento crucial vamos a tener éxito en lo que nos dispongamos para esta semana sin embargo también hay que trabajar mucho y sobre todo pues buscar esta abundancia así que espero que hayan disfrutado de toda esta información sobre todo pues recordarles que esta es una guía nada más y una guía para que ustedes puedan llevar su vida y su día de manera más óptima y más positiva posible así que espero que lo hayan disfrutado mientras tanto continuamos con más vamos a ver el video a todos los vamos a ver el video a todos los